Hola queridos macrosenes, hoy voy a compartir contigo 10 hábitos saludables que han cambiado mi vida y la de muchas personas a las que asesoro nutrición y estilo de vida en todo el mundo y las han puesto en práctica y le han funcionado muy bien. Estos hábitos son muy poderosos porque funcionan, así que no importa cuándo veas este vídeo, lo importante es que empieces a aplicar estas recomendaciones en algún momento. No dejes pasar otro baño sin transformar tu vida. Así que comencemos, vamos con el primer hábito. Tómate un momento de cada semana para reflexionar sobre tus objetivos vitales y pregúntate cuál es tu misión en este mundo, cómo puedes ayudar a los demás y qué áreas de tu vida necesitas mejorar. La introspección y el autoconocimiento son claves para construir la salud y vivir en armonía. El segundo hábito es la masticación consciente. No importa cuál es tu dieta actual, enfócate en masticar más veces cada bocado y prestar atención a tus comidas. Este simple consejo, respaldado por nutricionistas de todo el mundo, es especialmente importante si consumes alimentos complejos y ricos en fibra, como recomendamos nosotros en la macrobiótica. Intenta masticar al menos 70 veces cada bocado. Y seguimos, vamos volando al tercer hábito. Con este tercer hábito nos acercamos a la naturaleza. En la macrobiótica entendemos que la salud es un equilibrio con el entorno y que el contacto con la naturaleza es esencial para sentirnos bien. Dedica tiempo a pasear por la montaña, disfrutar del mar o simplemente conectar con espacios naturales. Además, lleva esta conexión a tu hogar utilizando tejidos naturales en tu ropa, sábanas y toallas. Presta atención a los materiales que te rodean y elige opciones saludables y respetuosas con la naturaleza. El cuarto hábito es el movimiento del cuerpo. La vida es movimiento y es fundamental ejercitar nuestro cuerpo, estirarnos y salir a caminar. ¡Muévete un poco! Al hacer ejercicio liberamos toxinas y nos alimentamos de energía vital. Recuerda que nuestro origen es marino y aunque ya no tengamos olas, podemos caminar para mantenernos en ritmo y sintonía con la vida. El quinto hábito consiste en limitar el contacto con las tecnologías para evitar un exceso de radiaciones y el bloqueo de nuestra melatonina natural. Solo después de ver este vídeo, antes no, solo después, dedica tiempo a desconectar de las pantallas y encontrar momentos de tranquilidad y descanso para tu mente. El sexto hábito es la lectura diaria. Los libros inspiradores y educativos nos permiten cultivarnos y aprender cada día. Pueden ser libros de autoayuda, espirituales, de neurociencia o lo que tú quieras, incluso relacionados con la macrobiótica, pero encuentra aquellos que te inspiren y te ayuden a crecer. En el séptimo hábito te invito a explorar la alimentación macrobiótica. Esta forma de comer ha cambiado mi vida y me ha llenado realmente de vitalidad. Los cereales integrales, en particular, son alimentos de paz mental, ya que proporcionan un equilibrio y una neutralidad ideales para nuestro bienestar. El octavo hábito es seguir una alimentación con poca proteína animal. Esta elección nos ayuda a potenciar nuestro cuerpo y al mismo tiempo nos permite abrir nuestra mente y conectar con la inteligencia infinita. Una alimentación vegetariana facilita el acceso a aspectos más sutiles de la vida y nos aleja de preocupaciones puramente mentales y terrenales. El noveno hábito es acostarse temprano. Este cambio ha tenido un gran impacto en mi vida. Ir a la cama entre las 9 y las 10 de la noche y descansar profundamente me permite despertar temprano al día siguiente. Esta rutina matutina incluye la meditación, el yoga y varias horas de trabajo antes de disfrutar del mar a mediodía. Por eso, reemplazar el tiempo que solía pasar frente a las pantallas durante la noche con actividades saludables y enriquecedoras ha sido muy transformador para mí. En lugar de estar dos horas por la noche perdiendo mi tiempo con las pantallas ahora voy a la cama y al otro día esas dos horas las disfruto caminando por la playa, por el mar. Por último, el décimo hábito que va a cambiar tu vida es crear una lista de objetivos que te ayude a manifestar la realidad que tú deseas. Esta lista actúa como un antidepresivo natural y nos permite ser conscientes de que la realidad física que experimentamos es el resultado de nuestra creación mental. Al organizar nuestras prioridades y leer nuestros objetivos cada día con la certeza de que ya están sucediendo comenzamos a atraer la buena suerte a nuestra vida. Nos damos cuenta de que nuestras experiencias anteriores también fueron el resultado de nuestros pensamientos. Por eso ahora, con una mente más clara y enfocada creamos nuestra realidad de manera consciente. Estos 10 hábitos saludables te aseguro que te van a ayudar muchísimo a transformar tu vida para que puedas alcanzar una óptima salud y un mayor bienestar. Te animo a que los integres en tu día a día y experimentes los beneficios que traen consigo. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Eres el artífice de tu destino y puedes cultivar una mayor conciencia cuando tú lo desees. Soy Mariano y desde la provincia de Alicante, España te mando un abrazo de oso, pura vida, namasté.